Hola, muy buenas a todos, que tal estáis? Aquí es Core Gamer y vamos a continuar con otro capítulo de Working Deal, Survival Instinct Vamos a ver lo que nos espera hoy, mala pinta tiene, si, si Vale, habíamos llegado al hospital, vamos a ver ahora, todos nos esperan al hospital Bueno, o en la entrada del hospital, que es lo mismo Creo que solo es mía la que viene con nosotros Que no vendrá, tocará ir solo, como siempre Vale, vamos a buscar munición, que empezamos a ir escasos Vale, esto es que ya lo preparé en la otra ocasión, pero bueno Vale, la escopeta si la dimos a ella Cosa que no me está haciendo mucha gracia, pero bueno Necesitar algún arma, digo yo Bueno, yo no me complico más Si, si, busca munición, venga Si, si Vale, vale 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 Vamos a ver Cuchillo Con el hacha mejor El rifle Pocas armas, digamos Vamos Vale Vale Temos que coger las medicinas Que estaban en En la serie Llevaban una bolsa de Pastillas Y tal Había penicilina Y había muchas cosas Entonces Se supone que este es el hospital Donde lo vamos a coger No sé No sé si es el mismo hospital Que estuvo Rick No lo sé No me mola nada Está tan rodeado de zombies Sin pistola Sin escopeta Va a ser difícil Bueno Las moscas se están cebando Ahí con él Bueno Bueno Vamos a ver Si hay algo por aquí No se puede valer Se levantará alguno Eso Me lo veo venir Parece que haya nada por aquí No No veo nada Yo voy a ver despacio Bueno Joder Ya que han hecho una barricada Y no puedo pasar Bueno, ya sabéis que es la primera vez que lo estoy jugando Así que Puedo llegar a ir incluso un poco perdido Vale, debe ser aquella puerta de ahí Lo raro es que no hay nada No sé si me dice algo Nada, buscar suministros médicos Especial memorial de Cleburna Bueno, yo creo que es donde estuvo Rick No creo que lo veamos Eso seguro Vale, ahí hay un poderido Aquí está ahí tumbado Parece que hay una persona por aquí O un zombi Ah, no, no, no se mueve Joder Ay vale tú escondete ahí chavano y ya me apañaré con los zombies no se está levantando ninguno y es muy muy raro está cerrado hay muchísimos zombies aquí no quiero correr tampoco veo que pueda coger nada por ahí ahí hay una puerta no sé qué camino coger creo que es que nada no bueno vamos a pasar genial a veces no cerrar la puerta pero realmente ellos pueden romper la corta así que no creo que importe mucho aquí no hay nada hay una puerta al fondo pero no sé no sé qué mal rollo en fin este juego no es de island pero las armas también son muy roscas y apenas tienes armas para defenderte aquí no hay nada como si yo no hubiera pasado ahora volvese a levantar alguno pues nada aquí nada cerrar la puerta es que ir por aquí con un miserable hacha y con tanto combi a ver vale bueno ha valido la pena por lo menos por la bebida eso nos dará medio botiquín vale ya te da a ver si tenemos algo por aquí parece que no se ha quedado en una posición un tanto extraña bueno vamos a seguir cruzando si es que podemos ya está esa musiquita joder aquí no hay nadie música hace que te acojones un poco vamos para allá cerrado está lleno de sangre está lleno de sangre cuando se hace con zombi sale la música y no me está saliendo ninguno ninguno se levanta o sea que la que me espera bueno espero que no se levanten todos porque si no vamos de aquí no sale nadie de hecho no salió nadie yo creo que es peor cuando no te ataca nadie que cuando está todo tan en silencio y tan calmado no me gusta nada está calmado bueno seguiremos buscando los suministros salen en la serie que vamos a hacer para encontrarlos voy entrando en habitaciones aquí no hay nada bueno alguna hora en alguna edición o no voy a saber nada no otra bebida energética no sé por qué voy cerrando las puertas pero no me has pegado cabrón toma el podrido este me ha metido comida ha habido la pena joder caminante tú me llevo la comida ayer no te va a hacer falta voy a cerrar aquí no creo que tenga una puerta a estos zombis pero joder hola hola ah 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 muy bien cerrado acá pasó ahora seco y ahora que me trahuo Ok no vale 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 espero no haberle liado con los disparos o si A ver, sacarle ahí ah, vale no te pongas así, hombre bueno ahí había un par de zombis oh oh hostia una broma el siguiente hotes rápido, rápido hotes bueno ha salido bien, ¿no? en serio uff no sé cómo no se han puesto las botas estos hoy tenían cena vale, me di por hacha a ver, si hay más cosas por aquí se ve bien ruido detrás de esta puerta me va a tocar a verla cómo no no sé si lo oís vale, soy de la música pensaba que se veían da unos detrás no sé si lo que estoy haciendo con los disparos a los otros a los otros que no lo voy a contar. No me muerdas. Menos con esos dientes. Me vas a pegar una infección. Vale, vale, vale. La verdad es que para salir de aquí sí tengo que dar toda la vuelta. Mira que he pegado. Vale, abajo hay dos. Vamos. En todo el juego. En todo el juego. Ah, vamos a continuar. Se giramos buscando los ministros médicos. No hay nada, hay que hacer falta mirar. Nada más. Uf. Nada. 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 Vale, dos de comida, una botella. Esto estaba cerrado. Esto también. De aquí parece que salga luz. Aquí pone algo. Vamos a ver, nos podemos cargar al de suelo. Oh. Vale, dos rápidos. Creo que hemos pasado por allá. Veníamos de aquí. Ya me han desconcentrado. Me he perdido en un sitio lleno de zombies. No, yo vengo de aquí. Ahora, ¿sabes dónde están los suministros médicos? Vamos a ver. Nada. Volución de pistola, oh, pero no, si, vale, un par de balas, por si estamos en algún mal momento, este es el señor Perkins, vale, bien, 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 toma, lo mejor es clavárselo el cuchillo en el ojo, es lo ideal, a ver, quizás dentro de la habitación había algo para coger, no, a ver si le cuesta encontrar los suministros necos, se ha agarrado también, bueno, aquí no hay nada, aquí está un poco Atrium, aquí no hay nada, sumamos un poco, había una puerta al fondo, pero, vale, va, voy a sumarme, se va a levantar uno de estos, madre mía, yo no sé volver, vamos, ni de coña, y aquellos, no sé si es una persona o un suministro, no sé si es que me lo sé, se mueve mucho para, no, no sé, no sé, no puedo abrirla, es un zombie, vamos a acercarnos despacio, vale, quería entrar aquí, no sé si es por donde hemos venido, no, por aquí no hemos venido, tenía mucho interés en entrar aquí, aquí hemos estado antes, vale, voy a guiar por la aguja de la flecha, si no la vamos a perder, es que no sé, que dice que vaya por aquí, ese recto, y hacia allá, cerramos la puerta, uy, no me mora nada, mejor no lo abrimos, no creo que sean muy cariñosos, no podrás, no podrás, no podrás, guau, guau, perfecto, como muerde, muerde esto, vale, comida, pensaba que el humo este se iba a ir, pero, parece que no, un poco se ve, una cosa por ahí, vamos a salir de aquí, no tengo ganas de ver a nuestros amigos que me iban persiguiendo, vale, según la brújula, hay que ir por aquí, ahí, me ha parecido que era uno, sí, bueno, uno no, dos, no me toca pasar, sigilosamente, sorpresa, esa te la debía de antes, aquí al lado, ahora nuestro amigo vendrá, o, ahí cerrado estás bien, a ver si me puedo acercar por detrás, sin que se de cuenta, que lo dudo, el médico por aquí, madre mía, en todos los hombres apilados, por aquí, no, por aquí, esto es como un laberinto, yo no se volver, nos apañaremos, no, 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 es complicado, pero bueno, eh, aporta para que no te escaparas, No. No. No, 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 ya. No, no. Joder. Escopeta lo primero. Pistola, escopeta... Pues sí, porque me dan tanta munición. Qué generosos están ahora. Vamos a prepararnos. Vale. Pistola bien cargada. No voy a venir. Oh, qué pedazo de escopeta. Madrella tela. Te dan tantas cosas... Qué mal asunto. Cerrado. No, no hay nada. No lo uso para nada. Pero bueno... No. No puedo. Aquí vienes para coger munición. No entiendo nada. Ah. Vamos por el mal camino o qué. Qué señora para allá. A ver, pues aquella parte de ahí. Doctor. O la sesión de... O la sesión de... O, este no es el doctor. Sí, cacha, dice. Joder. Vale. Tengo que pasar. Es lo que toca. Ya está. Tío, qué pedazo ya está. Ostras. Eh. Toma. Zombie tonto. Es lo que ha llevado a la tía. Vale. Vamos a ver. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Jejeje. Buah. Esto también era unos pelacos. Que vamos. Voy a darle la vuelta. No se ha ido mal. No, no, no. Era una broma. No. No. Toma, pelacos. Toma. No voy a buscar pa' morderme. No. No, no, no. Era una broma, mame. Toma, pelacos. Toma. No voy a buscar pa' morderme. antes no le meto un escopeta junto a la boca no para allá no es no podemos asomarnos ya que se van gastando los botiquines todavía cuando nos queda o de la puerta ya que vendrán más nada nada no me muerdes se basca al lado ahora la manía así me cansado de vosotros hombre madre no me jodas tío no quería hacer esto solo queda uno me lo cargó hay que ver el efecto como corre 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 venga 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 que me coges menudo bar tiene ahí tenía atrás mío quien está encontrando las municiones soy yo no muertos muerte no 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 mas pasillos pero dónde está el médico ese no lo puedo creer lo que pasa entre cadáveres no ahora entiendo un poco lo de la munición la pistola tío la pistola una bala una bala no 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 escopeta vamos bien hay una en la habitación un creo que ahí dentro hay uno no un no no la dejamos salir pero cargármelo que me sorprenda en la edad es libre mejor así a ver si todavía es algo me pone nervioso que hay un zombi que me pueda atacar por detrás y lo mejor es liquidarlas madre bueno a ver que hayan más zombis aquí que en la serie joder tampoco veo nada nada más que no me ha dado por ir por detrás si no nada más abre la puerta me dio una sorpresa así le damos la sorpresa a él estoy esperando a que pasáramos me gusta asomarme por las esquinas vaya tela el hospital este el doctor ahí tiene el rumbo, se va a la espera tomas pichajo es que no hay nada ahí te quedas creo que no pueden abrir este tipo de puertas si como habían otras que eran de madera y las rompían estas, me parece que no así que no sé pero es que aquí se queda ahí como que no puedo o sea me va a tocar pasar a ver no me deja pasar vale pues nada vamos a entrar, entra eh vamos a ver vamos a ver que podemos hacer armamento anda a ver a ver, baile del borracho, venga ya ya queda otro por aquí ostras, otro no dos ponedos juntitos, juntitos una foto, una foto toma toma me he cansado ya entonces si gilé tanta leche venga a ver, dónde está la puerta que tengo que entrar a ver vamos un poco a conseguirlo porque si es como se me levanten todos uff bueno, cambio de opinión nada, ven que no vamos a ver que no voy a ver volvete no my uff no 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 Ahora que me defiendo mejor ¿Eh? Toma Tengo gruñes, pero no veo nada Hay que intentar que no nos maten Cerrada Y cerrada Voy a cerrar aquí La morgue Yo no quiero ir a la morgue Bueno, vale Bueno, no No, no Joder, macho ¿Dónde estará el médico este? Mira que me... Está haciendo buscarlo ¿Cuándo aquí al escondite o qué? A ver... Quizás si me acerco sigilosamente me puedo cargar a uno de ellos Por intentarlo Están un poco locos Vale Uno Toma E2 E2 Joder Corre, corre, corre A ver... Creo que lo hemos hecho bien Vos, quieren entrar A ver... Bueno... Bueno... Si te vas a levantar, levantate ya... Un poco No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Pulse para salvar a la nueva, o pulse para dejar a la nueva y tomar la medicina. A ver que media. Vale, hay que tomar una decisión. Vamos a salvar a la nueva. O hace caso a lo que dice ella, ¿no? Que sale de aquel y toma la medicina. Bueno, la verdad es que Daryl nos va matando. Así que... ¿Quiere una muestra? No sé. No. No, 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 no. Estas puertas. Ese cristal no se puede romper. No, 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 como te llames, tío, ahora es medio corto, ¿no? No. 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 Oh, sí. Ah, mi esposa. ¡Ah! 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 Oh. es un bocado escapa por el garaje hay que salir de aquí cagando leches bueno, intentaremos escapar a ver, como vamos a munición vale, esto nos vendrá de lujo y esto también algo más la comida que tenía está debajo de la barriga para dejarla ahí yo cierro ahí yo no me lo no me lo no joder no 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 bueno me ha regresado con dos cartuchos de pistola y dos cartuchos de escopeta no prepararme para la próxima misión seguimos con nuestro fantástico vehículo vamos a matar si, si sápame de aquí Alemongel si si vale bueno calles es tipo medio voy a ponerlo en autovía si posiblemente el juego dure menos pero bueno calles si de vez en cuando pues lo vamos explorando si lo parece la más corto de lo que es mas para que abriste retro Luxier para que sí la muchedumbre jhm creo que ponía la podredumbre mmm buen mu conteremos con esta aventura poco combustible 30 de combustible para llegar a nuestro estilo aquí no me deja guardar partida tengo que arreglar esto me lo dejará esto la próxima vez en principio vamos a arreglar esto toda munición posible vamos a dejar yo creo que igual el hacha lo dejo con el cuchillo me apaña bastante así que si yo creo que si dejamos el hacha ahí las bengalas también las vamos a dejar así todos los demás nos lo llevamos si fusil escopeta perfecto se puede guardar parte de aquí ahora vale veo que en el próximo capítulo cuando se ve que me lo cambie puede llegar a hacerlo nos toca pasar por una carretera y es la misma la misma que la otra vez un capítulo de atrás muy parecido si es del mismo tipo mejor y los mapas aleatorios pues lo ha repetido lo vemos el próximo día lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado y hasta el próximo capítulo de Walking Dead adiós